¿Qué hago si tengo bastante dinero en mano y listo para invertir? ¿Lo invierto todo en un solo día y me arriesgo a una caída repentina en el mercado? ¿O lo invierto poco a poco para mitigar ese riesgo? Sean $5,000, $10,000, $20,000, $50,000. ¿Qué hago? Pues en este video te traemos otro ejercicio usando los datos del SP500 de Robert Shiller, con algunas conclusiones que creemos que van a sorprender a más de uno. Vamos a tomar $10,000 y haremos tres escenarios haciendo una sola compra en Lumsum y otros dos escenarios haciendo DCA a 20 y 10 meses. Y lo mejor de todo, también incluimos tres horizontes de tiempo distintos. Así que si te has preguntado qué se debe hacer cuando se tiene una cantidad considerable en mano y lista para invertir, este video te puede ayudar bastante. Hola a todos, somos André y Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Aunque este tema lo hemos hablado varias veces en el canal, es uno de esos que son sempiternos en las inversiones. Y es que hasta el más racional puede llegar a tener momentos de dudas sobre si invertir ahora o esperar a más caídas, especialmente si se tiene una cantidad considerable en mano para invertir. Esto es particularmente cierto cuando logramos acertar una vez. Es decir que decidimos esperar a que el mercado caiga, efectivamente este termina cayendo, y al ver que tuvimos razón decidimos repetir este proceso en el futuro. Esto es algo llamado confirmation bias y es lo que hace que este tema de esperar nunca tenga fin. Esto por supuesto va disminuyendo cada vez más a medida que pasan los años y mantenemos una exposición al mercado. Vamos aceptando finalmente que la volatilidad es parte de la bolsa y que las subidas y las bajadas son parte integral de invertir independientemente de la estrategia de cada inversor. No sabemos si recuerdan este video en donde hicimos un ejercicio cronometrando el mercado e hicimos una comparación de compras lump sum versus DCA durante todo un periodo de inversión, que en ese caso era de 40 años. Aunque se podría hacer el ejercicio a menos tiempo si se quiere, que por cierto, este archivo editable está disponible para los miembros de Endeudados Plus. Al darle join podrás ver más información si te interesa. Bueno, en este ejercicio DCA ganó por mucho a los escenarios que intentaron cronometrar el mercado. De hecho, si recuerdan, hicimos un escenario donde se compraban los peores momentos de los últimos 40 años, es decir, cuando el mercado estaba más alto ante una gran caída. Y otro escenario en donde se compraba solo en los mejores momentos de la historia, justo en el punto más bajo de cada una de las caídas más grandes de los últimos 40 años. Y aunque nosotros sabíamos la respuesta, nos sorprendió mucho la diferencia tan abismal entre los rendimientos. Considerando que los escenarios en que se cronometran las compras del mercado son escenarios completamente irreales y prácticamente imposibles de implementar en la vida real. Y aún así salieron perdiendo contra el DCA. Si eres nuevo en el canal y no has visto este video, te lo recomendamos mucho ya que es uno de los mejores en nuestra opinión. El punto es que en ese ejercicio no se consideraba que los inversores tuvieran una gran cantidad de dinero disponible para comenzar a invertir, sino más bien un dinero disponible mes a mes para luego invertir, lo cual es el caso para la gran mayoría de personas. Y como dijimos en ese video, esta estrategia termina siendo la estrategia ganadora para la persona paciente y constante. Y no solo que al final el valor del portafolio terminó siendo mayor, sino que los pagos mensuales de dividendos también eran muy superiores. Todo esto gracias a que hubo una mayor acumulación de acciones por las contribuciones continuas y sobre todo la reinversión de dividendos durante todo el periodo de inversión. ¿Pero qué pasaría si en lugar de comenzar el ejercicio con un monto fijo mes a mes, comenzamos con 10 mil dólares? ¿Cuál sería la diferencia si invertimos esos 10 mil dólares en un solo día o si decidimos dividirlo en 10 o 20 partes? Pues eso es exactamente lo que hicimos. Como en el ejercicio anterior, tomamos los datos del SP500 de Robert Shiller. Estos pueden ser descargados por cualquier persona. Hicimos tres escenarios y esta vez lo hicimos con tres horizontes de tiempos diferentes, de 40, 30 y 20 años. Y recuerda que estos datos son directamente del índice, más no de un activo que replica este índice, por lo que no está considerando ni impuestos, ni comisiones, ni gastos administrativos, etc. Ok, comenzamos por el de 40 años. En el primer escenario, invertimos los 10 mil dólares en Lombsom en enero de 1980. En ese momento, el SP500 estaba en 110.90 puntos y su rendimiento anual por dividendo era de 5.7 dólares. Entonces, la compra de 10 mil dólares nos dio un total de 90.17 acciones. Para el mes siguiente, incluimos la reinversión de dividendos y para eso calculamos la distribución mensual, que nos dio un total de 0.4 dólares, que multiplicado por las 90.17 acciones que tenemos, recibimos un pago de 43 dólares. Y con eso hicimos la compra de ese mes, que nos dio 0.37 acciones, para un total de 90.55 acciones. Esto lo repetimos por todos los años hasta junio de 2022. Luego, en el segundo escenario, dividimos los 10 mil dólares en compras de 500 dólares mensuales. Comenzamos en enero de 1980 y terminamos en agosto de 1981. En este escenario, también hicimos reinversión de dividendos. Y a partir de septiembre de ese año, no se hicieron más compras porque se acabaron los 10 mil dólares, pero se mantuvo la reinversión de dividendos hasta el final del horizonte de inversión. Y finalmente, en el escenario 3, decidimos acortar el plan de compra a la mitad e hicimos DCA a 1.000 dólares mensuales desde enero de 1980 hasta octubre de ese mismo año. 10 meses en total. En este caso, también hicimos la reinversión de dividendos y a partir de noviembre, no se hicieron más compras, sino únicamente la reinversión de los dividendos. Ok, veamos los resultados. Para junio de 2022, 40 años después, los 10 mil dólares crecieron a 1.031.148 dólares, una ganancia de más de un millón de dólares o un return on investment de 10.211%. Una locura considerando que ese escenario fue el de menos complicaciones. Solamente agarró sus 10 mil dólares, los puso en el mercado y se olvidó de eso por 40 años. Si lo comparamos brevemente con el escenario del primer ejercicio que hicimos, en donde solo se compraba en el punto más bajo de la bolsa, su ganancia fue mayor, pero también el dinero invertido fue mucho más. Y consideremos nuevamente que este escenario es prácticamente imposible de replicar en la vida real. En cambio, invertir 10 mil dólares en cualquier día es algo que sí se podría hacer. Ahora, en el segundo escenario, donde se hizo un dollar cost average a 20 meses, los 10 mil dólares crecieron a 895.869, una ganancia de más de 885 mil dólares o un return on investment de 8.858%. Un resultado alucinantemente alto, pero en este escenario vemos que el lump sum le ganó a dollar cost average. Pero, ¿por qué pasa esto? Ya lo veremos en unos minutos. En el tercer escenario, donde se hizo dollar cost average a 10 meses, esos 10 mil dólares crecieron a 976 mil 172, una ganancia de más de 966 mil dólares o un return on investment o retorno de inversión de 9.661%. Al ya saber que el lump sum había ganado al dollar cost average de 20 meses, podríamos haber esperado que este resultado fuera superior al dollar cost average de 20 meses, pero aún inferior al lump sum. Un punto adicional, cualquiera de los tres escenarios va a ofrecer unos mejores rendimientos a la larga a si solamente decidimos ahorrar. Y esto es porque sabemos que solamente ahorrando, nuestro dinero está garantizado a perder valor con el tiempo. Por lo que, como hemos dicho muchísimas veces, ahorrar es el primer paso y quizás el más importante, pero después de eso, tenemos que poner nuestro dinero a invertir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la explicación de que el DCA no ganara contra el lump sum? Cuando en el ejercicio anterior, el DCA obtuvo casi el doble de rendimientos que las compras en lump sum y siendo estas en los mejores momentos de la historia de la bolsa. Ya les vamos a contestar, pero queremos ver si lo pueden deducir por ustedes mismos al comparar los resultados con un horizonte de tiempo más corto. Ya sabiendo cómo son los resultados, queremos que vayan pensando por qué la estrategia funcionó esta vez. Pues si comenzamos nuestro ejercicio 10 años después, es decir, en 1990, y repetimos todo el proceso hasta el día de hoy, los resultados hubieran sido $221,489 para el lump sum, $211,159 para el DCA a 20 meses y $221,067 para el DCA a 10 meses. Todos teniendo una ganancia y un retorno de inversión prácticamente igual. Todavía impresionante, por encima de 2,000%, pero ni comparable con los $10,000 del escenario anterior. Y a 20 años, es decir, comenzando el ejercicio, en el año 2000, los resultados fueron $41,472, $43,588 y $40,858 respectivamente. Un retorno interesante por encima del 300%, pero siendo prácticamente penis contra los otros escenarios. Ya saben la razón, son prácticamente 2 y la primera pudieron haberla deducido. Así que déjenos su comentario porque queremos saber su opinión. La primera es muy simple y es el tiempo. Si ya has visto algunos otros de nuestros videos, habrás escuchado o ya sabrás que el tiempo es el factor más importante en las inversiones. Y es que el tiempo en el mercado le gana por mucho a intentar cronometrarlo o inclusive intentar buscar el activo con el mejor rendimiento. Y no lo decimos nosotros. No lo dice Vogel, no lo dice Buffett, lo dicen los números. Y los números no mienten. Lo más importante en las inversiones es comenzar cuanto antes e ignorar el ruido del mercado. Si comenzaste a invertir y tienes menos de 10 años expuesto al mercado, todo lo que pase durante ese tiempo tiene que ser ruido para ti. No puedes dejarte llevar por ese ruido que dice que compres cuando el mercado va hacia la alza y que vendas cuando va hacia la baja porque eso es exactamente lo que te dice y es exactamente lo que la mayoría de personas hace. Tienes que obligatoriamente mantener el rumbo independientemente de la estrategia que estés utilizando si quieres ver tu dinero crecer. Está más que claro que estamos viviendo un momento único en la historia, pero más de una vez se ha vivido una situación similar. Alguna vez fue la primera recesión y luego fue la recesión más fuerte de la historia. Han habido guerras, invasiones e inclusive guerras mundiales. Queremos que se pongan a pensar por un momento qué sentían las personas durante las guerras mundiales o inclusive después. O cuando han habido crisis y la bolsa ha caído a niveles absurdos como por ejemplo durante los años 2000 o 2008. El segundo factor es la reinversión de dividendos. El efecto compuesto de nuestras inversiones no lo hace solamente invertir mes a mes. No lo hace invertir 10 mil, 50 mil, 100 mil dólares de un solo golpe. El efecto compuesto lo hace la reinversión de dividendos. Es el interés del interés. En cada uno de los escenarios replicamos los mismos movimientos, pero sin la reinversión de dividendos y miren los resultados. En el horizonte de 40 años, el Lombsom que había terminado con más de un millón de dólares hubiera terminado con 428 mil dólares. Esto es contando 86 mil 500 dólares que se pagaron en ese periodo en dividendos, que al fin y al cabo es ganancia, pero no fueron reinvertidos. Es decir, de ese millón de dólares aproximadamente 600 mil fueron gracias al efecto compuesto de la reinversión de dividendos y en los otros casos peor aún. Como dijo Andrea, el secreto no es buscar el activo con el mejor rendimiento o intentar invertir en esos activos nuevos que prometen los mejores retornos. El secreto es comenzar a invertir cuanto antes y mantenerse invertidos por largos periodos de tiempo. Cuando vemos que nuestras inversiones van cayendo nos causa dolor y extrema preocupación y lo cierto es que ese sentimiento es muchísimo más fuerte a la emoción que vemos cuando nuestras inversiones van subiendo. Y no es normal que aguantemos el dolor, de hecho, todo lo contrario. Como seres humanos intentamos huir de lo que nos hace daño y por eso es que sentimos esa urgencia de vender todo y salir corriendo antes que el mercado caiga aún más o en su defecto esperar, esperar y esperar para poder evitar esas posibles caídas antes de comenzar a invertir. Lo cierto es que decidir invertir todo el dinero que se tiene en mano o invertirlo poco a poco no tiene una respuesta definitiva porque un escenario arroje mejores resultados que el otro, sino más bien cuál es la tolerancia a la volatilidad de cada una de las personas. Es decir, si tienes dinero en mano y quieres invertir pero tienes miedo de que venga una caída repentina justo después de que inviertas que puede pasar, lo mejor que puedes hacer es un DCA ya que estás entrando en el mercado promediando su precio. Ya vimos en los ejercicios que resulta en un total inferior al de si se invierte todo de un solo golpe pero te puede ayudar psicológicamente. Cabe resaltar también que los resultados entre estrategia y estrategia pueden variar dependiendo de el momento en que se comienza a invertir que al fin de cuentas viene siendo casualidad o suerte o falta de la misma más que otra cosa. Por ejemplo, en el escenario de 30 años podemos ver que justo al mes siguiente hubo una caída en la bolsa. Una persona en esta situación podría haber entrado en pánico y vender en ese momento para no seguir perdiendo y al darse cuenta que la bolsa volvió a subir volvió a comprar para luego volver a caer y luego volver a vender para luego volver a entrar. En dos ocasiones asume pérdidas innecesarias por movimientos a corto plazo cuando lo mejor que pudo haber hecho es absolutamente nada o mejor aún conseguir dinero nuevo para invertir aún más. Esta es una de las razones por la que la mayoría de personas no hace long sum y prefieren DCA porque van mitigando el riesgo a sufrir una caída repentina y sobre todo para evitar esa década perdida que aunque es otro tema que siempre está presente en las inversiones muy pocos terminan afectados porque implementan la estrategia del DCA y esto es más relevante a la situación actual que vivimos ya que todos están a la expectativa de una caída más pronunciada en el mercado con mucha incertidumbre de cuánto tiempo tardará en recuperarse. Como nadie puede saberlo los que van a largo terminan haciendo DCA y en caso de que llegue a caer hacen una inversión más grande de lo habitual. Entonces ya sabes si tu horizonte en el tiempo es largo Lomson puede ser una buena estrategia si eliges un activo diversificado. DCA es bueno para estrategias constantes con cualquier cantidad de capital y con muy poco esfuerzo de tu parte. No olvides que antes de hacer cualquier inversión debes analizar muy bien el activo que se está considerando y por supuesto tu tolerancia al riesgo. En este caso utilizamos el SP500 como ejemplo. Y si te gustó este video no te olvides de dejarnos tu like tu comentario y considera suscribirte al canal sea o no lo has hecho. Bye. 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 Bye.